Han pasado ya algunos meses desde que se dio a conocer una noticia que conmocionó a la opinión pública. El conocido actor Eleazar Gómez fue acusado de haber arremetido físicamente a su entonces pareja la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Eleazar Gómez comenzó su carrera siendo tan solo un pequeño, empezando en el grupo musical Los Roller Gómez. Desde ese momento el protagonista de la telenovela Atrévete a Soñar acaparó los titulares de redes sociales y noticias del espectáculo. Mucho se ha comentado de su caso, incluso después de que Stephanie Valenzuela diera su declaración. Ella se ha mantenido con un perfil muy bajo, pero ahora esta situación acaba de dar un giro enorme. El abogado de Eleazar Gómez se retiró de su caso. El actor de 34 años de edad ya tiene varios meses encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Esto porque así lo determinó la autoridad. Ahora es Froylan Díaz, el abogado inicial del caso de Eleazar. Dio el anuncio de que se retira de esta querella legal, pues el caso que le atañe ya sale de su injerencia. Y de hecho, Froylan Díaz hasta cambió de residencia. El día 6 de enero del 2021 supuestamente se llevaría a cabo la segunda audiencia de Eleazar Gómez. Sin embargo, esto se postergó debido a las disposiciones oficiales en la Ciudad de México, donde nuevamente se instauró el semáforo rojo, aplicado por el aumento de casos del padecimiento mundial. Ahora, Froylan Díaz, licenciado en Derecho y hasta hace poco abogado defensor del actor, acaba de anunciar que se retiró del caso. Esto lo dijo afuera de los juzgados de la Ciudad de México. Para diferentes medios de comunicación, él aseguró Desde el mes de diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar Gómez. Por motivos de salud me tuve que retirar. De hecho, ya no estoy en México. Independientemente de su renuncia a este controvertido caso, el defensor continuará con el seguimiento, brindando su ayuda y asesoría a los nuevos representantes de Eleazar Gómez. Esto con el fin de conseguir las mejores condiciones legales para el actor y cantante. Cuando se le preguntó al abogado acerca de la audiencia, que tuvo que ser suspendida al iniciar este año 2021, Froylan consideró que dicha jornada jurídica tendrá lugar hasta dentro de un par de meses más. Esto haciendo una estimación debido a cómo se han visto las cosas con el padecimiento actual, ya que todavía la Ciudad de México se mantiene en semáforo rojo. Para medios de comunicación, el abogado Froylan Díaz agregó El asunto está en las mejores manos. Seguiré apoyando en lo mejor posible. Pero ya hay personas que se están encargando de la investigación. Así como están los tiempos, yo creo que la audiencia se va a ir hasta marzo. Froylan Díaz también reveló algunos detalles de la situación personal, por la que está atravesando el exintegrante de la telenovela La Mexicana y el Güero, asegurando que desde el momento de su encierro, ha recibido el apoyo de toda su familia. Incluso agregó que lo han estado visitando, y que desde el momento de la denuncia, nunca lo han dejado solo. Para finalizar, él mencionó cuál es el estado anímico del actor, explicando esto. Creo que desesperado sí está, sobre todo por la suspensión de términos. Lo veo desesperado, pero va a haber una sentencia, y eso se va a tener que cumplir. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, tanto clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.